Sin duda alguna es una excelente propuesta, ayer lo decía el Ministro de Defensa, esta convocatoria ha reunido en un número muy importante empresarios privados ofreciendo sus servicios al sector defensa y se han hecho contactos muy importantes que abren posibilidades de negocios para todos los que hemos estado presentes. En lo particular nos ha ido muy bien y estamos ofreciendo todas nuestras capacidades para la gente que necesita hacer transporte de carga militar desde Colombia y hacia el exterior de este tipo de elementos. La apertura del sector defensa de la industria local es importantísima, somos un país altamente dependiente de las importaciones y creo que sustituir así sea un pequeño porcentaje de estas puede generar un impacto muy grande en la economía. Los dones ya están presentes en muchos aspectos del país, la industria local está creciendo, hay desarrolladores locales. Lo importante es que los drones permiten hacer una cantidad de cosas que hoy por costos o por limitaciones de operación no se pueden hacer. Eso va a permitir vigilar mucho mejor cuencas de ríos, hacer mejor seguimiento de vías en construcción, un montón de cosas que hoy con aeronaves tradicionales o con otros métodos no se puede hacer, pues muy costoso hacer. El impacto de eso es mejor seguimiento, mejores proyectos, mejores ejecuciones de proyectos y creo que eso va a hacer que la industria crezca y lo haga de una manera muy importante.